¡Eh! 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 Llorando abre los ojos, hace raro se pierde Es que poquito vale el hombre, el alma ya no se ve Diosito me dio la vida, y me ha llegado con mi fuerte Y también yo le debo el misterio de mi muerte En el vientre de su Padre, se le comienza a andar Hacia el vientre de la tierra, de la Madre Universal Toda siembra de su fruto, se le preparan el suelo Que cosechas tembla el hombre, se abona su pensamiento El hombre es igual que raro, se cumple del sol y agua Se cumple cuando le sobra, se seca cuando le falta Diosito me dio la vida, y me ha regalado con su fuerte Y también yo le debo el misterio de mi muerte